¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, gracias por ver este video, gracias por estar conmigo y acompañarme en este canal. Yo soy Daniel C.G. y bueno, pues comencemos con el video de esta semana que es una prenda de los obsequios que me dieron en mi cumpleaños. Espero que les guste. Para este video no hice nada especial, realmente las dos cosas que vamos a mostrarles son prendas que me dieron en el día de mi cumpleaños y que se me hicieron que van bien juntas, que se ven súper cool, que están geniales, entonces dije vamos a ponerlas para este video. Y pues sí, aparte de eso, hoy que voy a ir a ver Spider-Man, pues tengo que usar esta prenda, tengo que sentirme a gusto, tengo que sentirme bien. Y bueno, pues esta es la prenda que les voy a mostrar, la primer prenda y es esta playera de Spider-Man en color azul que me regalaron. La verdad está súper genial, me encantó, es de una tela muy delgada, está padre la tela, más sin embargo, como que no recuerdo algún Spider-Man azul, pero me encantó el diseño y dije bueno, no me importa, yo me la voy a poner porque es azul y porque es de Spider-Man y porque quiero ir a ver la película con ella puesta. Entonces, está genial, como se pueden dar cuenta, pues es el diseño tradicional de Spider-Man, nada más que en color azul. Está muy bien hecha la prenda, me gustó demasiado y dije bueno, está cool, vamos a utilizarla. Y la segunda prenda que vamos a utilizar para este video es una de las tangas del set de tres que me regalaron. Esta tanga venía en un set, como se los comenté, son tres tangas exactamente del mismo diseño, nada más que de diferentes colores. Se me hace demasiado pequeña, se me hace demasiado súper chiquita, pero está genial, me encantó el color y me encantó. Saben que tengo un delirio con esto del camuflaje, entonces me encantó muchísimo que es de este tipo de diseño. En la parte de enfrente, pues sí tiene la concha, pero no es muy amplia, no es muy grande, entonces vamos a ver cómo se ve. En la parte de atrás, pues no es una tira muy delgada, es una tira un poquito más gruesa, entonces no sé realmente cómo se vaya a sentir, cómo vaya a ajustar, cómo se vaya a ver. Pero bueno, este es el diseño de la tanga. He de comentarles que bueno, pues está demasiado bien hecha y la tela es una tela como tipo calada, no sé si alcancen a ver. Ahí está, si se ve. Es una tela tipo calada que bueno, pues es diferente. Finalmente, está padre, porque la verdad está padre el diseño, entonces pues vamos a ver cómo se ve puesta. Ustedes dirán si les gusta o no esta prenda. Pues comenzaremos poniéndonos la playera. La verdad, como les comentaba, se me hizo muy cool la tela, se me hace muy padre, entonces creo que está súper bien hecha. Que eso es demasiado importante para mí, porque me gusta que las prendas estén bien trabajadas. Y bueno, el diseño no podemos con eso, o sea, el diseño está genial. Y miren, se ve súper cool, me gusta, me fascina, creo que está muy bien hecha. Bueno, ahorita lo vamos a mostrar mejor y bueno, pues vamos ahora con la parte de abajo. Bueno, pues ahora vamos a ponernos la parte de abajo, que es nuestra tanga. Realmente tengo intriga, porque la parte de enfrente se ve demasiado, demasiado pequeña. Pero me gustó el diseño, me gustó la tela y como estira suficiente, puede que no haya conflicto con ella. Entonces, pues veamos cómo se ve puesta. Ustedes me dirán, yo creo que está genial y realmente está súper cómoda. Algo totalmente diferente, pero está muy cool. Lo voy a hacer para atrás para que la vean mejor. Y así se ve. Realmente aprieta mucho en la parte de enfrente, que es así como que algo muy extraño. Pero de ahí en fuera se ve súper bien. Déjenle un poco más para atrás la cámara, para que ustedes puedan ver mejor el diseño. Pues así es como se ve la prenda. Así es como luce esta espectacular prenda. La verdad me encantó. Me encantó la hechura, porque está grueso. O sea, no es la tanga muy delgadita, sino es una tanga algo gruesa, que eso te hace sentir cómodo, te hace sentir bien. En la parte de enfrente, como les comentaba, aprieta un poco, pero no deja de ser algo que sea súper incómodo, sino está súper bien. Sientes seguridad en la parte de enfrente, que eso es importante. Entonces no hay tema. Quién sabe si con el transcurso del día vayas a sentir algo de incomodidad, pero de ahí en fuera creo que está bien. En la parte de atrás, me encanta cómo se ve. Llega un poquito arriba de los glúteos. Y eso no me incomoda, no me causa ningún problema. Y esta forma del triangulito, este que forma la tanga, wow, me fascinó, me pudo demasiado. Está muy bien, está muy bien hecha la prenda, está muy bien el estilo, me gusta. Creo que sí se merece una muy buena calificación, una buena reseña esta prenda, porque está muy padre. Y el conjunto se ve espectacular. Yo estoy fascinado con verme así para hoy ir a ver Spider-Man. Entonces estoy muy contento. No sé ustedes qué opinen. Recuerden dejarme sus comentarios en mis redes sociales. Les dejo mi Instagram, que es donde más estoy conectado. Facebook, sí lo utilizo, pero ya realmente es menos. Entonces, para que estén más en contacto conmigo. Y recuerden que si también pueden o quieren ver fotografías mías, también en Twitter las pueden encontrar. Les mando un beso, les mando un abrazo. Cuídense y seguimos en contacto. Bye.